¿Cómo se ha convertido a través del tiempo? En el cítico, la población de muchachos se había reventado en el anfiteatro y comenzaron a agruparse antes de la pandemia y comenzaron los fuegos artificiales que son fuegos artificiales fríos. No hay llamas, no me pregunten cómo funcionan, pero es parte del show. Se le dijo a los señores que están programando, Marcelo, tengan cuidado, hay mucha gente, hay mucha gente. Uno de los muchachos, mientras el ahora presidente Nayib Bukele estaba ahí, en aquel entonces era alcalde, ni siquiera de San Salvador, sino de Nuevo Cuscatlán, donde estaba. Estaba ahí sentado al lado mío, estaba Sergio Méndez, Sergio Méndez, el entrevistador. Estaba él, ahí está la foto, no tengo por qué decir, ahí estaba. Brother, activan las luces y uno de los nuestros, de los muchachos nuestros de la iglesia, no de los visitantes, estaba en este sentido y le va quemando toda esta parte de la cara. Yo vi al entonces alcalde agarrar al muchacho, él, no, no nosotros, no la Cruz Roja, no la Cruz Verde, no nuestro equipo de seguridad, no. Él, papá dijo agárrense en el carro de él, con él adentro del carro y lo llevó al mejor hospital oftalmológico del Salvador en ese momento. Le valió un sorbete lo que estaba pasando, me dijo que si me voy a hablar, si no, miren, ese día mi concepto de la persona del presidente Nayib Bukele cambió. El gabinete que está con él, lo conozco a una gran mayoría, a muchos de ellos desde muy jóvenes, y me dicen lo mismo. Yo les cuento esta experiencia, con ustedes nunca habían platicado este tema, o sea, a mí ese día, ese día, a mí me cambió el concepto. El concepto de el ahora presidente. Vale, ahora separemos. Religiosidad.